Ya está el doctor Gabriel Pérez Corona con Biosalud. Señor, ¿cómo está? Muy bien, esperándolo. Ya teníamos rato que no lo veíamos. Sí, disculpe por la semana pasada. No, no está disculpado, hombre, pero si trae un buen tema, bienvenido. Señor, bueno, hoy le voy a hablar de un reto para este nuevo siglo, que es el 21. ¿Qué le parece si hablamos de ética? Uf, le decía yo antes de entrar al aire, es un tema demasiado amplio, doctor. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿A dónde le entramos? Mire, yo le quiero proponer lo siguiente. Si nosotros decimos que la ética viene siendo el arte del buen vivir, lo podemos bajar así, ¿le parece? Para no ser harto complicados. Y en este sentido, saber y proponer qué es bueno, qué es malo, que la gran mayoría de las veces, bueno, la vida tiene una escala de grises, no es polarizante, ni negro, ni blanco. Entonces, de aquí podemos desprendernos. ¿A qué está ocupando el ser humano? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Cómo nosotros estamos cambiando? Y aquí este es el gran reto del comportamiento de nosotros en todas nuestras facetas. Le hablo de lo individual en nuestra sociedad, en la calle, en no tirar la basura, en una disciplina donde las virtudes resalten y sean el uso y costumbre, por ejemplo, a todos los niveles del profesionista, de la ama de casa, los valores en los niños, desde la parte moral de esta porción dividida de la ética y hacia dónde nosotros vamos en nuestra sociedad para que estas normas, este interiorizar la costumbre de hacer las cosas bien o lo más apegado a lo correcto para todos, aquí entonces de dónde vamos a sacar ese comportamiento deseable. De ahí, desde ese marco, entonces nosotros podemos decir cuándo desde la ética aplicada, cuándo nosotros vamos a hacer esta ética sociopolítica, esta ética bioética en las cuestiones de la salud, de las cuestiones de todos los días del correr de las calles, en los presupuestos de la administración pública, en las decisiones de la administración pública. ¿Cómo es que vamos a lograr entonces los compromisos de inclusión para nosotros resaltar por decir algo el terreno de la justicia y el reordenamiento de nuestras instituciones? Llevarles a la realidad, ¿no? Así es. Es que es un término muy manoseado, o sea, es un asunto muy, muy, este, queda mucho en el concepto, en los discursos, se dice mucho en la, en la, en la prédica, pero no se lleva a la práctica. Y creo que esa es la parte fundamental que termina por, por desquiciar a la opinión pública, por generar una gran indignación, y a veces la indignación no es uno de los mejores motivantes para tomar una decisión, ¿no? Pero el asunto es que la raíz de esto es que lo que mencionas, la ética no se lleva, este, a la, a la práctica en los efectos públicos donde más se requieren. La ética no se comercia, no se negocia, no se vende y no tiene un interés privado. Ocupamos hoy en México, en esta reconstrucción nacional de las instituciones, hombres que incluyan la ética, sí la ética normativa, pero sí también la ética aplicada. Sí ocupamos hombres que con la ética se hacen hombres de visión de Estado, gobernantes con decisiones de alto calado para la población. Si nosotros tenemos gobiernos y gobernadores con una ética que quede por fuera, lo único que tenemos son hombres como cualquiera tomando decisiones que no implican el bienestar ni el bien común. Aquí entonces, lo que México no ocupa son esos hombres solos, solitarios, esos hombres aislados de la ética, esos personajes que no toman a la ética como el abrigo de todos, como ese gran corazón que te puede repartir el pulso social, que te reparte la justicia integral, que te hace de las políticas incluyentes una esperanza para que las minorías tengan por lo menos el valor de saberse pensadas e incluidas. De otra manera, Javier, me da la impresión que este país sin ello puede resurgir un segundo fenómeno social en el cual estas personas puedan ser incluso lastimosamente agredidas o separadas de su cargo, no por falta de liderazgo, sino por falta de conciencia social, por falta de una inclusión verdadera de participación ciudadana y por supuesto, por tomarlos como personas que llegaron al gobierno de manera simplona y lejos de éticos, se vuelvan entonces empoderamientos armados y hombres que callan las voces éticas. No puede ser un personaje que calle a los demás aplastando la ética de las voces populares, de los líderes sociales, de las madres dolidas por la inseguridad, de la frustración de los hijos o del periodismo. Me da la impresión que aquí lo que debes de resaltar es el resurgimiento de la integralidad de valores, de la congruencia y de la sabiduría. Porque si no, bueno, pues tenemos ignorancia rampante, ¿no? Así es. Digo, en final de cuentas, los efectos de esas carencias las estamos viviendo, ¿no? Las estamos viviendo, las estamos palpando día a día. Digo, pues no puedo decir yo, pues me dedico a prácticamente documentarlas. Pero, ¿tú le ves salida? Digo, ahora sí te metería yo en ese embrollo. ¿Tú ves una salida? ¿Ves una posibilidad de que se puedan reconstruir las instituciones con estos valores éticos? Y también que la sociedad se vea a sí misma con estas circunstancias. Me parece que hay fenómenos que nos pueden llamar a que por lo menos en un nivel hiperlocal sí llega a suceder. No sé si tengan la misma apreciación, me parece que el Distrito Federal o lo que se conoce ahora como la Ciudad de México llegó a un nivel impresionante de falta de valores de ética, de convivencia. Tengo la impresión de que un tiempo para acá esto se revirtió cuando se llegó a un piso tremendo, cuando los niveles de inseguridad estaban realmente destrampados. La delincuencia común era el pan de todos los días. Me parece que vivieron un fenómeno con una especie de rebote en el que el capitalino comenzó a reconocerse a sí mismo como una comunidad. Me parece que hay ese fenómeno. A lo mejor es una apreciación muy personal por la colonia en la que vive mi hermano o mi hermana, donde veo que hay una cierta convivencia social sana. Pero creo que algo tiene que ver. Sí, es una ciudad compleja, por supuesto. Pero me parece que de pronto hay esos momentos en los que la sociedad comienza a reencontrarse. La sociedad y todo el fenómeno social se reencuentra a partir de algo que es común. Desafortunadamente, no es la economía que esté rampante, no es lo que nos une. Lo que nos une tampoco es la paz. Tampoco ahorita lo existe. Pero lo que sí unió en ese momento a la Ciudad de México fue el dolor. Y ese dolor sí es el común para todos. Ricos y pobres se siente el dolor, se siente la angustia y de ahí despierta la solidaridad. El beneficio de toda esta ayuda de la generosidad, ese primer valor es lo más cercano de donde nace el valor primordial de la humanidad que se llama justicia. Esa justicia tiene que estar muy de lado en la misma vertiente que es la ética. De aquí entonces, si nosotros transportamos a este siglo XXI de la ética postmoderna, quiere decir que nosotros, contestando tu pregunta personalizada, ¿tengo fe? Sí. Tengo esperanza, por supuesto que sí. Pero aquí nosotros, lejos de ser metafísicos, que eso se va a la parte de la ilusión o de los deseos, lo que ocupamos nosotros es ser prácticos. ¿Qué quiero decir? Necesitamos incrustar las escuelas de la ética. ¿Cómo? Ah, bueno, necesitamos entonces hacer las confederaciones de la ética, necesitamos hacer entonces las asociaciones de la ética. ¿Reintegrar las materias de la educación básica? Por supuesto que sí. Me daban que hay ética en la secundaria y en la primaria. Claro. Y necesitamos meter los consejos de ética ¿a dónde? A compras de las instituciones, a los consejos de almacén que sean supeditados, a las procuraciones de justicia, a las secretarías de gobierno. De acuerdo. Las estructuras fiscalizadoras auditoras, controladoras. Ahí tienes que tener la ética porque ahorita no necesitas solamente la transparencia. La transparencia es hacer visible una numeralia logística o lógica que te dé con lo que tú proporcionas de datos un número que parezca real. No, no. Lo que nosotros somos la ética para aportar la numerología y los eventos reales para aportarlos para que exista transparencia y no exista corrupción. Es decir, el proceso de la ética es un anteproyecto de la transparencia que es donde nos manipulan las circunstancias gubernamentales, te los presentan de una manera fantasmagórica y después resulta que decía ni mal no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Ahí es donde el respaldo es por supuesto que la ética dispuesta al servicio del Estado, al Estado republicano como herencia del derecho romano, que es lo que estamos viviendo, una república. Muy interesante, doctor, muy interesante porque al final de cuentas es algo que pudiéndolo haberlo analizado como en los términos más amplios, abstractos, hablar de la ética, en su sentido más heterogéneo, yo creo que lo pudimos aterrizar bien, se puede palpar todos los días la ética, en tu manera de convivir, en tu manera de relacionarte con los demás y pues, cabe hacer el llamado, ¿no? Cabe hacer el llamado, esta apreciación que nosotros tenemos por construir nuestra sociedad, esta sociedad de jóvenes, hay que aprender hoy a no destruir a nuestra población, hay que sacar nuevamente esta, que no sea una doctoralia, no, que sea el uso y costumbre de todos los días, de acuerdo, de acuerdo, señor, don Gabriel Pérez Corona, ahí estamos, muchas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes, vamos a un corte rapidísimo, vamos a un corte informativo a la parte final del programa, de acuerdo, vamos a un corte informativo de la parte final. ¡Gracias!